A veces es preciso soñar para tenerte otra vez conmigo Parece que es mentira y lo creo ya, que la distancia lleva al olvido Definitivamente vivirás en mí, sacarte de mi mente, imposible para mí Hundido en tus brazos, besándonos despacio Ese es el pasado, que me duele recordar si no estás Ven, necesito de ti Quiero sentir de nuevo las caricias de tus manos sobre mí Ven, necesito de tu amor, necesito de tu luz para encontrar El camino que me lleve a superar El dolor de estar tan solo A veces es difícil aceptar Que todo llega a su final Y más sabiendo que entre los dos Todo era felicidad Definitivamente me declaro incapaz Lamentablemente no te puedo olvidar Cosas del pasado Tus manos con mis manos Imágenes tan bellas Que me duele recordar si no estás Ven, necesito de ti Quiero sentir de nuevo las caricias de tus manos sobre mí Ven, necesito de tu amor, necesito de tu luz para encontrar El camino que me lleve a superar El dolor de estar tan solo A veces es preciso soñar Por el dolor de estar tan, tan solo El dolor de estar tan solo El dolor de estar tan solo Gracias por ver el video.